Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de mira como hacerlo En el video de hoy aprenderemos a como descargar la aplicación de Yoigo en Android Cuando compramos un nuevo teléfono móvil inteligente sabemos que las condiciones básicas para que funcione de la mejor forma posible tiene que ver por un lado con el equipo en si mismo y por otro con la operadora que nos ofrece el servicio de navegación En este caso en particular y teniendo en cuenta sobre todo que se trata de una de las más relevantes firmas del sector es que queremos enseñar a todos los usuarios interesados como poder descargar la aplicación Yoigo en la llamada Mi Yoigo en nuestro terminal Android sin problemas, retrasos y sin tener que pagar por ella Pero antes de descargarla debemos saber para que sirve esta aplicación lo cual es una aplicación muy recomendada Gracias a ella podrás realizar una enorme cantidad de trámites que en otro caso te llevaría muchísimo tiempo desplazamientos y demás y entre los que podemos mencionar el gestionar tus facturas consultar el consumo y configurar el internet En términos generales hay que decir que gracias a la aplicación Mi Yoigo es posible acceder a una enorme cantidad de información directamente relacionada con nuestra cuenta como clientes de esta empresa Además de eso, su interfaz es sumamente sencilla por lo que se trata de una aplicación que puede ser fácil de usar incluso para nuestros padres o abuelos aunque no estén familiarizados con este tema Entonces, nos gustaría enumerar alguna de las opciones o funciones a las que podemos acceder directamente gracias a Mi Yoigo y entre las que destaca, por ejemplo, el poder saber en todo momento los datos consumidos Además de las llamadas que hemos realizado o los mensajes enviados Al mismo tiempo, es posible despegar todas las dudas respecto a las facturas y pagos realizados Preguntar qué tarifa tenemos o hacer un cambio de la misma O configurar, ¿por qué no? Y una enorme cantidad de cuestiones personalizables en nuestra cuenta que de otra forma no estaría fuera de nuestro alcance Una consulta que muchos usuarios de Yoigo se hacen tiene que ver luego con qué sucede cuando somos clientes de esta Pero tenemos más de una línea, es decir, varias Lo bueno en este caso es que podemos configurarlas todas en distintas cuentas dentro de la misma aplicación Así que luego es sencillo ingresar solo la información que nos interesa Así que si quieres aprender a descargar Mi Yoigo quédate en este video Comencemos Cargar la aplicación en Android Lo primero que debemos hacer es ingresar a la Play Store Una vez aquí, buscamos Mi Yoigo Ahora simplemente instalamos la aplicación y la abrimos Ahora aceptamos los términos y continuamos Una vez aquí, ingresamos con nuestra cuenta o nos registramos Para registrarnos, simplemente necesitamos el número de teléfono Y listo, ya tendríamos la aplicación Yoigo Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!